Sí, gracias por tu cooperación, Eris. Los susurros son más altos. Los soportaré. Ellos mencionan una palabra, un nombre. Está aquí. ¡Luz! ¡Dame tu voluntad! ¡Dame tu voluntad! ¡Dame tu voluntad! ¿Has visto su rostro? Fue su mano la que transformó a los Cabal. Oryx, el rey de los poseídos. Misión cancelada. Guardián, vea por tu nave y lárgate de aquí. La base está acabada. Tenemos informes de estos poseídos por todo el sistema. ¡Vamos, sal de ahí! ¡Nuestra nave va a aterrizar al otro lado del aeródromo! ¡Deprisa! ¡Nuestra nave va a aterrizar al otro lado del aeródromo! ¡Deprisa! ¡Ahh! ¡Deprisa! ¡Vamos, sal de ahí! Ya casi hemos llegado. Zavala, conseguimos llegar a la nave. Nos vamos a casa. No, 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 no. No, no, no. Sus líderes te pertenecen. El resto será aniquilado. No. Reúnenos. Los poseeré a todos. Desde Saturno me dicen que el arma se usó una vez. No es propio de la reina atacar a una fuerza superior. ¿Cómo puede ella saberlo? ¿Cómo puede nadie? Necesitamos un hechicero en el acorazado. Aquí vamos. Nuestra prioridad debe ser proteger la ciudad. Hemos conseguido información sobre Phobos. Volvió a cabal contra cabal y arrasó su base en cuestión de minutos. ¿Cuánto duraremos? Hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Están poseídos. Eris, quita tu piedra de mi mapa. No ha hablado desde que cayó Crota. Habla ahora. Porque ha aparecido Oryx. Para cumplir con el deseo de su hijo. Pero, ¿por qué contra cabal? Sin luchar. Poseyendo. Controlando sus voluntades. Acabemos con su ejército. Y con esos poseídos hasta que solo quede él. Oryx reemplazará. Lo que tú elimines. El acorazado. ¿Cómo podemos evitar ese arma? Sin que nos pase lo que a los insomnes. Debo irme. A ver una nave. Kate, nuestra reunión aún no ha acabado. Ya lo sé. Por eso me voy.